Porque les gusta la cumbia en Oluwai Este es el himno, vamos arriba Todo el mundo bailando Para vos Carlitos Barrio Con cariño, cumbia Suavecito Para Moni Esa se agita, pa' la noche Mueve la cinturí Y pa' como esa bollera Por ti, el meneo La levanta todita Esa es bonita Baila, mueve, se menea Sencita y cuando Se le va parando un soldín Esa sigue porque sabe Es que ella tiene Un bombón asesino Se ve un bombón bien latino Con ese bombón suculento Parece un bombón casamiento Se ve de bombón y lo mueve Me mueve al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más llegable Es como el bombón Andale la cumbia que te gusta Para todos mis colegas Para vos, Ramón Monchito Y ahí te la bailaron anoche Esa se agita, pa' la noche Mueve la cinturí Y pa' como esa bollera Por ti, el meneo La levanta todita Esa es bonita Baila, mueve, se menea Y cuando se le va parando solita Ella sigue porque sabe Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Con ese bombón suculento Parece un bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Vende el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón mastigable Es como el bombón Es que ella tiene un bombón asesino Que sabe un bombón bien latino Con ese bombón Con ese bombón suculento Parece un bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Vende el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón nacigable Es como el bombón Y ahora sí para Claudia Para Vero Que este próximo 9 de diciembre Viene estar en el cumpleaños De las amigas Mándale cumbia Movete, movete Suena la canción que está de moda Las mujeres como locas No la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo Sube y baja Me mareo Y el hijele sin parar A Gurti Y un paso para Kiki Y un paso para Chacha Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar A ver, a la una A las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora, a mover la cola Sacudiendo toda Dale que baila La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Arriba Las manos arriba A vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como locas Baila sola Como locas Suena, tiene un búsquenme Lo que se pega, pega, me tremece Ay, qué ritmo calentón En la pita Pura adrenalina Corazón que me patina Y se viene el descontrol Un paso para Kiki Un paso para Yaya Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar Y se mueve, se mueve, se mueve Y me mata, me mata al bailar A la una A las dos A la one, two, three, four, five, seven, nine Ahora Vamos a mover la cola Sacudiendo toda Dale que baila Arriba Las manos arriba Va a vivir la vida Hay que gozar Baila sola Como loca Baila sola Como loca Baila sola Como loca Y lo canta igual de guay Conmigo bien arriba Ahora Vamos a mover la cola Sacudiendo toda Dale que vaya Arriba Las manos arriba Va a vivir la vida Hay que gozar Pero esto sigue Y las palmitas Ven arriba Todo el mundo Haciendo palmas Del otro lado Eso es cumbia Y como te voy A olvidar Mi amor La cantan conmigo Dice así Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y quiero que me vengan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y quiero volver a besar Tus labios rojos Y como no acordarme Y como no acordarme de ti De que manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Gonzalo Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Y rezando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Ha llenado mi alma Si tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Que me hace estremecer Tú me contigo Para los chicos de Soichu Mándale cumbia ¿Cómo suena esa coñón? Cumbia del país Silvina ¿Cómo salió mi amor? Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y quiero que me vengan a mirar Tus ojos, oye Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Silvina y Agusti Si en una rosa Estás tú Sin nada respirar Estás tú ¿Y cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Ingresando una nación Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Mi amor Gracias, Gualeguay Un placer Impresionante Bárbaro, bárbaro Me encantó Nos cantamos todos Tremendo Precipito Nos bailamos todos Nos cantamos todos Sí Cuatro Este enganchadito Impresionante Impresionante Sí, verdaderamente Bueno, el que no baila en la casa Es porque no quiere Porque el que no quiere arrancar